Este segmento llega en parte por Muselman Honda, donde encuentras una gran variedad de vehículos todoterreno, motos, cuatrimotos y mucho más, para disfrutar de las montañas al aire libre. Visítanos para que conozcan nuestros nuevos modelos en el 2302 North Stone Avenue en Tucson, Arizona. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. Hola que tal amigos, los saluda Luis de Nojean, en deportes. Por fin llegaron los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas. Como en todos los años, en Arizona y en Florida los equipos se preparan con el objetivo de ser campeón. La temporada de béisbol de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina, una temporada con 162 juegos del rol regular y los equipos más fuertes son los que llegarán al clásico de otoño. La mayoría de los equipos trabajan en la temporada baja para reforzarse con nuevos jugadores, intercambiando y contratando peloteros que puedan cubrir las áreas necesarias en donde puedan beneficiarse para tener un equipo cada vez más competitivo. Con 162 juegos, 30 equipos, un solo campeón, las Grandes Ligas están de vuelta. Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Muselman Honda.